Me sube, sube, conmigo, no he dejado todo, ya te digo No hay una matriz que no me subió, a tu casa siempre yo te miro No tengo miedo, no tengo dudas, no tengo picados ya No hay una bastante verdad Que me acojono cuando pienso, de tus pequeñas dudas y eso Que si no te tengo reviento, que no te quedo muy bien Quiero contigo todo, poco, 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 poco Que venga la marca y estemos solos, 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 solos Quiero contigo solo